Y te digo ahora paso de víctima a delincuente, ¿sí? Me parece que no solamente por la gravedad del caso, por la gravedad, pues para mí, para emocionalmente, de lo que fue ese episodio, ese accidente, para mí y para mis hijos, ¿sí? Sino porque además está faltando a la verdad. ¿Por qué? Bueno, pues porque mexicanos contra la corrupción y te consta a ti, Ciro, que nunca callamos como momias durante el sexenio de Peña Nieto, lo que es más eficiente. Usa nuestras investigaciones para hablar de la corrupción en el viejo régimen, como él dice, pero ahora que le tocó que lo vigilaramos a él, pues no le gusta. Eso de que su fuerte no es la venganza, pues yo lo pongo en el predicho y segundo, pues me tendré que someter a un juicio porque desde luego yo estoy demandando que se resarza mi pensión. Pero tú eres quien promueve ese juicio. Yo no, bueno, y ahora me entero por la televisión, por la mañanera me entero que paso de ser la parte acusadora porque me retiraron un derecho, ¿sí? Ahora voy a ser acusada, porque hablan de una, pues de una, este, acta de la procuraduría en donde se dictaminaba que era suicidio. Nunca la vi. A mí cuando me entregaron el acta decía un accidente. Este, y ahora resulta que aparece un acta 20 años después de la nada diciendo que en realidad, este, se había dictaminado que era suicidio. ¿Y quién debe investigar, Marín Paro, ante quién hacer este juicio? ¿Perdón? ¿Quién debe investigar, ante quién hacer este juicio que dice que va a entablar? No, no lo aclara, ante quién, pero dice que se perseguirá. Pues si es Pemex tendrá que ser la autoridad federal. No supongo que tendría que ser la federal. La Fiscalía General de la República, no la de la Ciudad de México. Pero supongo yo el caso en ese entonces, si lo lo llevó la, este, procuraduría. Y incluso a mí me parece muy extraño cuando él dice en el libro, dice, Marín Paro, ¿qué se va a ver a Bernardo Batis? Bernardo Batis vino conmigo, dice el libro, vino conmigo y, este, me planteó el caso. Y pone ahí, casi te estoy citando textualmente, si lo, los dos, José Bernardo Batis y el entonces jefe de gobierno, Manuel López Obrador, dicen ellos dos, bueno, eso relata, nos pareció incorrecto. Pero, en fin, el influyentismo prevaleció. Muy bien. Los responsables de a ver si se cambió el acta, cosa que yo nunca vi, si se cambió el acta, pues los responsables son ellos, por haberlo permitido. Pues de ellos era la... En todo caso, sí. Correcto. Atentos. Gracias, gracias, María Paro. Al contrario, Manuel, que tengan buen día, adiós. Gracias, Juan Paro. La Presidente de Oficianos contra la corrupción, María Amparo Cazar. Vamos a rezar con este y con otro tema. Una más de la mañanera. Una más, sí. Una más. Una más. Una más de la mañanera.